Muchas gracias compañeros en estudios, en efecto, se ha realizado una importante gira de inspección por parte del CODEN de Nueva Arcadia Copán en los lugares más vulnerables de la ciudad de Entre Copán, precisamente acá en el sector de Agua Caliente, entre los barrios Dorado y Barrio Morazón donde se ubica un cacerío a las orillas del temible río Jagua. Don Roberto Hernández, quien es el secretario del CODEN, se ha realizado una reunión también con los vecinos de acá para planificar la respuesta a cualquier contingencia que se pueda dar. Buenas tardes, Gerson. Buenas tardes, amables televidentes. Sí, a raíz de una reunión donde estuvo presente el señor alcalde, don Vicente León, la vicealcaldesa, la abogada Carla Valenzuela y los demás miembros de representantes de instituciones y que son parte del CODEN, inmediatamente nos vinimos a este sector del Agua Caliente, como tú dices, es uno de los sectores más vulnerables de nuestro municipio para socializar con los vecinos de aquí, de este sector, las acciones a tomar en el caso de que se produjese un desbordamiento del río Jagua. Las viviendas están muy próximas al cauce natural del río y eso es muy propenso, pues, de alto riesgo a que puedan sufrir una inundación. Bueno, ya hemos socializado las actividades que podemos realizar junto con los vecinos. Como les decía yo, no, si esto llegase a ocurrir a medianoche, que no salieran en carrera despavoridos sin saber para dónde van a agarrar. No, señor alcalde, don Vicente León ya tiene ubicado lo que es el estadio infantil, acondicionado con camas, con alimentación, con frazadas, con toda la logística para que ellos, en el momento que se requiera, trasladarlos a este albergue y donde puedan pasar tranquilamente el periodo que puede durar la tormenta ETA aquí en nuestro país y particularmente en el municipio de Nueva Arcada de Acopá. ¿El albergue que se ha designado para poder dar apoyo a estas personas que sufran por las inundaciones o crecidas de los ríos va a ser allá en el estadio infantil del barrio El Dorado? Un local altamente amplio, con todas las comodidades, con baños, agua permanente, energía eléctrica y toda la logística que es de camas y alimentación a disposición para ellos en caso de que sea necesario. Dimos nuestros números de teléfono aquí a los vecinos, también tenemos, llevamos con nosotros el número de teléfono de un contacto de la persona que aquí vive con ellos para que nos esté informando en qué momento se está produciendo eso. Hay además que el cuerpo de bomberos, la policía, van a estar monitoreando constantemente el nivel de estas aguas. Muchas gracias al ingeniero Roberto Hernández, quien es el secretario del CODEN de Nueva Arcada de Acopán sobre esta reunión e inspección que se ha realizado acá en el sector de agua caliente de la ciudad de la entrada de Acopán además de la socialización que se ha hecho sobre las tareas, sobre las acciones a tomar una vez pues el río pierda su causa, se desborde y cause inundaciones acá que es muy común que suceda en este sector de la ciudad de la entrada de Acopán. Compañeros, con este contacto yo retorno con ustedes a Estudios Principales.